¡Quiero! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos a nadar con vosotros! ¡Vamos, a nadar con vosotros! ¡Vamos! 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 Yo me miro, me mojo el pedo Uno dice que no hay otro que para y otro que para Uno dice que no hay otro que para y otro que para ¡Vamos! ... ... ¡Vamos! 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 Encajó ver la escuela ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 de lejos, pero dime que contigo te soy yo, para que me dejo la caña, la caña de lejos. ¡Gracias!